Esta botella está cerrada y, sin embargo, ya Los Ángeles se han llevado a su parte. En fin. Hola, amigos del whisky. Hoy vengo a hablar de single grain. Y he escogido el single grain porque para mí es un poco el hermano pobre del single man. El whisky más menospreciado en ese sentido. Voy a catar dos whisky distintos. Por un lado, este single grain de Locke Lomond. Para mí, este es uno de los mejores single grain si hablamos en relación calidad-precio. Me gusta muchísimo. Creo que sale súper bien, pero luego os cuento más de él. Y luego el whisky que ha inspirado este vídeo, que es Target. ¿Target? ¿The Target? ¿Targe? No sé. Target. 12 años. Este es un whisky de Lidl. ¿Vale? Es la primera vez que lo veo en España. Sí que en otros países lo han sacado bastante, sobre todo en Navidad con más añadas, pero es la primera vez, primerísima vez que lo encuentro en España. Cuando me enteré que estaba por ahí, dije... Búsqueda de captura. De hecho, fui a dos Lidl distintos hasta que lo encontré. Cuesta unos 14 euros, pero bueno, luego os lo explico. ¿Por qué digo que el single grain es el hermano pobre del single malt? Lo digo porque el single grain, el whisky de grano, se utiliza muchísimo, muchísimo en los blends. De hecho, para eso la mayoría de esterilidades de grano trabajan. Y normalmente, incluso las propias marcas de este dicen que el single grain no es importante, que no le aporta nada al whisky, que es más como de relleno. Y en algunos casos puede ser verdad, pero en otros casos le aporta muchísima calidez, muchísimo cuerpo. El single grain es un whisky de una sola destilería, como el single malt, pero en este caso no se utiliza cebada malteada, sino que se utiliza otros tipos de granos. Puede ser de trigo, puede ser de maíz, de centeno, whisky de centeno, al final es un single grain. Y de hecho, que sea single grain no significa que solo tenga uno de estos granos. O sea, no significa que el single grain sea todo el whisky de trigo o todo el whisky de centeno, sino que a veces es una mezcla de distintos granos que se destila. Normalmente se destila en alambiques de columna. Ya sabéis que los alambiques tipo potestil, estos que hacen así como plup, plup, son los que se utilizan normalmente para el single malt. Para el single grain se suele utilizar el alambique de columna, el alambique coffee, que es alargado y recto. Es un tipo de alambique que facilita la destilación, que la hace más rápida, por lo tanto los single grain suelen ser más fáciles de producir, por decirlo de alguna manera. Y como además no suelen utilizarse tanto como single grain, sino que se mezclan muchísimo, se utilizan básicamente para los blends. Eso nos permite, o permite a las marcas, que no lo envejezcan tanto. Alerta, veréis por ahí que alguien dice no, no, es que no hace falta que envejezca tanto como el single malt. Puede. Yo he probado los single grains de 40 años y son magníficos. Pero claro, como van a los blends, pues no hace falta tampoco que le estés dando tanto amor o tanto cariño si tú solo quieres para suavizarlo. Normalmente son whiskies más florales, más ligeros en cuerpo, más avainillados. También, en gran parte, porque se suelen utilizar barricas de roble americano, no suelen apostar por las barricas de Jerez para ese tipo de whiskies, porque no tienen mucha salida. Entonces, los más famosos, en este caso, pues tenemos este Tarch, Tarch, de Tarch, de Targ, no, es que no sé cómo pronunciarlo. De Targe, lo voy a decir de española, de Targe. Tarch, que entre los entendidos tiene bastante conocimiento. Luego está, como he dicho, el de Locke Lomont, que es uno de los imprescindibles. Uno, quizá, de los más conocidos es High Club, que es de Diageo, que es la empresa madre de Culila, Lagavulins, etc. Lo conoceréis porque es un whisky, contiene una forma así como cuadradita, una botella cuadrada azul, y es el whisky de David Beckham. High Club es un whisky muy histórico, de hecho, tiene mucha historia detrás, y es un single grain que se ha utilizado muchísimo en los blends, pero en el caso de High Club que hay ahora, yo no lo recomiendo. Si alguien nos dice que mola, pues enhorabuena, a mí no me gusta nada. Me parece que está demasiado poco envejecido, demasiado poco cuidado. Eso es lo que hace un poco también que continuemos con esta idea de que el single grain es el hermano pobre del single mal, ¿no? Si tú pruebas un High Club, dices, para esto no va el single mal, para gastarme 40 euros en esta botella, me voy a single mal, que me gusta bastante más. En cambio, si tú probases un single grain de calidad, las sensaciones serían bastante distintas. En el caso de Diageo tienen, por ejemplo, Cameron Bridge, que es una pasada de single grain, suele salir bastante cuando hacen especiales los releases, entonces tienes como, por un lado tienen High Club, que es como, bueno, pues vale, y por otro lado tienen Cameron Bridge, súper seleccionado, que de verdad vale mucho la pena probar si tenéis esa oportunidad, en una special releases o en un embotellador independiente. O sea, Cameron Bridge, lo quiero en mi equipo. Bueno, total, ¿qué está el Targe? Este, Targe. Voy a pasar todo el vídeo intentando pronunciar Targe. ¿Targe? 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 ¿Puede ver? Como os decía, Targe es un whisky de Lidl, que yo no había visto en España todavía, me enteré que había salido, entonces fui raro de veloz a encontrarlo, me costó 14 euros la botella, 14 euros, un single grain de 12 años, no me parece para nada caro, aunque bueno, el colorante es obvio, no entraremos en el colorante es obvio, pero no me parece nada mal. Según dice la caja, que bueno, ya te indica que lleva colorante, eso en alemán suelen indicarlo bastante, con lo cual ya te dice Meat, Farb, Stop, Zucker, Flor, Blah, Zucker, Cooler. Bueno, no es alemán, no me digáis. Pues te dice que es de Clydesdale. Yo el otro día en el blog os hice la reseña de Ben Bracken, el single malt de Spaceside de Lidl, que ya tenéis también en el blog, y os he explicado a esto. Clydesdale, Scotch Whisky Company, es una empresa de Glasgow, que es la que produce la mayoría de whiskies de Lidl, que curiosamente su empresa madre es White & McKay, que son los que producen whiskies como Dalmore, Hura, Fetterkern, así que yo ahí lo dejo. Total, que tenemos este single grain de 12 años, que es de las Highlands, y se destiló en 2007. Es muy floral y fresco, y así como notas de plátano, de melón. Hay vainilla, un poco de roble detrás. Es bastante perfumado. No es un whisky que digas, ¡buah, me está pegando mucho el alcohol! A veces con los single grain pasa, ¿no? Que como son whiskies más ligeros, y no suelen envejecer tanto, se suben, se notan mucho más los aromas del alcohol. No es el caso, está bastante bien. Es dulzón, es muy dulzón. Vamos a ver qué tal. Es súper especiado, pero picante. Es chocolate, es café amargo, es pimienta, pero es muy intenso. A notas de mango, de crema, chocolate con leche, chocolate blanco, incluso un punto de café tostado. Bueno, el final es bastante ligero. Me hubiese gustado un poco más largo, pero sí que permanece mucho las notas de melón, de plátano. Es muy afrutado, muy afrutado. Cuando el otro día os puse el Ben Bracken, yo os decía que, a ver, que era un whisky muy plano, pero que me había costado 8 euros. Que es que no le podía pedir más a ese whisky, que eran 8 años, que era un euro el año. Una locura. Pero este, ¿por 14 euros? Hola, está fantástico, de cabeza. Chiquillos, ¿por 14 euros? Venga. ¿Podría tener un poco más de profundidad? Sí. ¿Podría tener un final más alargado? Sí. Pero es de cuerpo ligero, es afrutado así como postre. Fantástico, ¿eh? Enhorabuena Lidl, porque... Muy buena selección. Y ahora vamos a... a Locke Lommon. La curiosidad de Locke Lommon es que es el whisky de Tintín. Bueno, si sois fans de Tintín, conoceréis la historia. El Capitán Haddock es muy whisquero y siempre toma Locke Lommon. Pero lo que la gente no suele saber es que Locke Lommon, como tal, la destilería no existía cuando nació Tintín. Una destilería de Locke Lommon, hace bastante tiempo, y cerró. No sé saber cuándo cerró, pero cerró. Entonces, Tintín supongo que se inspiró en la destilería, sabiendo que no existía, pero que había esa historia, ¿no? Entonces el Capitán Haddock siempre bebe Locke Lommon y hace mucha gracia si no sois fans de Tintín, buscadlo, porque de verdad es divertido de ver las etiquetas y todos los anuncios, mola bastante. Y entonces, a finales de los años 60, fue Lidl y Tremil la que quiso recuperar esta marca, y entonces creó de nuevo la destilería de Locke Lommon. Es una destilería que hace whiskeys así como... Voy a decir como de segunda fila, pero para que me entendáis, normalmente los whiskeys más conocidos, los que más nos llegan, son de grandes corporaciones. Hay tres corporaciones. Diageo, que es la de Kulilas, Lagabolin, Talisker, Johnny Walker, Cardoo. Luego tenéis Pernod Ricard, que es la que tiene Chivas, Glenn Libet, Averlur, Jameson, porque tiene todos los de Irish Distillers. Y luego está Bim Suntory, que es la que junta a los japoneses con los americanos, que es la que tiene, por ejemplo, tiene Dick, tiene Jim Beam, tiene los que es Suntory. Y luego ya son destilerías, o grupos de destilerías más pequeñas que agrupan varias. Por ejemplo, tenéis Inverhouse Distillers, que es la que tiene Anok, Valbler, Old Putney, y luego pequeñitas, como Little Mill, o los de Springbank, que tienen Springbank y Kikkerran, que es la destila de Glenn Gile. Todas estas marcas que a lo mejor no llegan tanto en nuestro país, normalmente son porque son de este tipo de destilerías más de segunda fila. Y es una lástima porque hacen whiskeys muy chulos, pero no tienen la capacidad de exportación o de distribución y eso hace que no nos sea tan fácil acceder a estos whiskeys y luego perdernos cosas pues tan chulas, ¿no? En el caso, este es el Sinegrain de Locleomon, tiene un tono dorado. Es otra cosa distinta, es floral, sí, aromas de pimienta, así como de pasas, en la nariz es ligero también, pero aquí las notas de frutas son distintas, no es una fruta así como tan fresca, sino es notas así como más de naranja, manzana, canela, ¿sabes? como una manzana asada, tiene una nota herbácea, así como de campo, ¿sabes? recién cortado. Clásicos aromas de miel y vainilla, incluso un puntito así como de limón. En el paladar es ligero, pero a veces oleoso, tiene notas de vainilla, dulzonas, pero también la fruta, ¿no? A limón, a lo mejor incluso un poco de piña. El final es más alargado que el de Lidl. Este, el Locleomon, suele estar sobre los 20-25 euros. O sea, tampoco es que digas, buah, es carísimo. Para mí, la diferencia principal entre este y el de Lidl es que el de Lidl es mucho más agresivo, es menos refinado. Este está más equilibrado. Pero los dos son magníficos y realmente os invito a probar los single grains y a darles las oportunidades que se merecen. Porque que sea un whisky de grano no significa que sea un whisky malo. Que eso, no dejéis que nadie os lo diga. Que yo lo he oído decir muchas veces y me pone muy mal humor. Single grain no significa que sea un mal whisky. Simplemente significa que es un whisky de grano. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Slancha!